Es la preocupación de ver cómo se está desperdiciando el agua y sobre todo hay esto de aquí, este problema, hay que buscarle solución. Vuelvo y digo, hay que buscar una solución en conjunto con nuestro alcalde, Javier Pincai, y en conjunto también con la empresa. Para darle un mejor servicio a la ciudadanía y ver que realmente Puerto López tiene un respaldo total por sus autoridades. Y bueno, darle solución a esto de manera urgente, porque los ciudadanos, el malestar, es para todos, no solamente para nosotros, sino para todos los barrios que están con este problema del agua. ¿Un mensaje adicional a la ciudadanía? Bueno, que en este caso vamos a estar revisando todas, y revisando, aparte fiscalizando también todas las cosas que están mal hechas, y sin embargo vamos a tratar de buscar todas las soluciones pertinentes que correspondan.